Cada vez que usted entra a la casa de Dios por esa puerta, con gratitud, gracias Dios, no venga quejándose, no venga aquí renegando, no venga desanimando, otra acción de gracias, gracias Dios, tú eres bueno, vengo a la casa de Dios a darle gracias, sea agradecido. ¿Cómo está la acción de gracias? Señor, tú me has dado todo, me has dado a mi familia, me has dado vida, me has dado a salvación, se venga y postrese ante Dios y dele gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tú eres digno de mi amor, eres digno de todo, me has dado todo, gracias Dios, esa es la actitud que usted y yo debemos tener por todo lo que Dios nos ha dado. Hay una gran bendición en la obediencia, esos hombres obedecieron a la voz de Jesús y Jesús los sanó, pero solamente uno vino a glorificar, solamente uno vino a darle gracias, regresemos a Lucas 17, versículo 15, dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, ¿cómo dice ahí? A gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y este era Samaritán, solo un leproso regresó, solo uno vino a glorificar a Dios y él vino gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y después se puso en los pies de Jesús, su rostro en cara muestra la humildad, reconociendo yo no soy digno de esto, yo no tengo poder para sanarme, está adorando a Jesús porque le acaba de sanar, restauró su vida, le salvó la vida física, ahora puede volver a casa, ahora puede abrazar a su esposa, ahora puede cargar a su bebé, que bendición, Dios le pudo contestar la oración y él viene dando gracias, gracias, gracias Dios. Esa es la actitud que usted y yo debemos tener, por todo lo que Dios nos ha dado, en Salmo 100, versículo 4, dice entrad por las puertas con acción de gracias, cada vez que usted entra a la casa de Dios por esa puerta, con gratitud, gracias Dios, no venga quejándose, no venga aquí renegando, no venga desanimando, otro, acción de gracias, gracias Dios, tú eres bueno, vengo a la casa de Dios a darle gracias, sea agradecido. Entre con gozo, alegría, con ánimo, que se vea el brillo, al trabajo si entra bien, ya llegué, ya llegué, ya llegué mis camaradas, no, entre hermanos, ya llegué mis hermanos, alegre, no pastor, yo así no llego al trabajo, quédate la cambio, cuando llegas al campo de fútbol, ya llegué mis camaradas, aquí estoy el delantero, bien alegre, bien contento, por qué no entra así a la casa de Dios, ahí arrastrando los pies, como Eeyore, el burro que sale en Winnie the Pooh, donde está la acción de gracias, Señor, tú me has dado todo, me has dado a mi familia, me has dado vida, me has dado, me has dado a salvación, se lengua y próstrese ante Dios y dele gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tú eres digno de mi amor, eres digno de todo, me has dado todo, gracias Dios. Humildad, un corazón agradecido, glorifica a Dios, mire, transforma nuestra perspectiva, porque el enemigo de la gratitud es el sentido de merecimiento, es que no tengo eso, lo merecemos, mire, no merece el trabajo que tiene, ni el bueno, ni el malo, ni ese malo que no le gusta, ni ese trabajo lo merece, no merecemos nada, y se nos manda a ser agradecidos en Efesios 5.20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud del cristiano debe ser constante. 1 Tessalonicense 5.18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La gratitud nos acerca más a Dios, dice Colosenses 3.15 al final, y sed agradecidos. En Salmos 103, versículo 2, vemos que la bendición, recordar la bendición de Dios nos hace agradecidos, y se bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Debemos apreciar todas las cosas, sin embargo, subestimamos muchas cosas que Dios nos ha dado. La palabra subestimar, quiere decir, que consideramos a una persona o cosa debajo de su valor. Esto incluye que despreciamos las bendiciones que nos da Dios. Ese carro que usted tiene, hay gente que no tiene carro, y usted dice, este carro, ya, estoy enfadado, no me gusta, malagradecido con lo que Dios le ha dado. Ya, mira donde vivo este apartamento, lo mismo, no tengo nada. Esta casita aquí, dale gracias a Dios que tiene un lugar donde vivir. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga tanto, pero a causa de su ingratitud, su vestímetro? La Biblia dice, la esposa es herencia de Dios. El que haya esposa, haya el bien. Hermano, dé gracia a Dios que alguien se fijó en usted. Hay pobres solteros que andan para aquí y para allá, y nadie los busca, nadie los pega, ni las moscas. Y están, Señor, dame ya, por favor, ten piedad. Y usted tiene una mujer, los hijos son un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Dios nos ha dado siete regalitos a nosotros. Dios nos ha dado salud. Ahí le dice, en tus manos están mis tiempos. David reconocía que él va a vivir hasta que Dios le quite su vida. La comida que abunda en nuestra mesa. ¿Cuánta comida tenemos? El aire que podemos respirar. Nuestra habilidad de caminar, de ver, de tocar. Nuestro hogar. Cosas tan sencillas como el agua potable, la electricidad, el gas para calentarnos. Calienta el agua. Usted no tiene que hacer nada, no hay leña que traer. ¿Qué bendición es la estufa? Vende la luz, mira, alumbra toda su casa. Entretenimiento a morir. Tienen sus videojuegos, sus pantallas, sus televisiones. 80 pulgadas, pastor. Yo es tremendo para verla. La cara de Messi bien verdadero aquí. Quiero ver el sudor de Messi. Mis hijas no comprenden eso. Una tele grande. Pesaba como dos toneladas. Más que ese piano que está ahí. Y uno tenía la claridad que hoy tiene. Y poder ver a su familia en otro país, al otro continente y verlo con claridad. La comunicación. Cosas que usted ya ni agradece como sus zapatos, sus abrigos y hasta los detalles para combinar. Alguien dijo, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que marcan la diferencia en nuestra vida. Hijos, debes agradecer a Dios por tus papás. Y eso me asombra. A mí hay muchachos que crecen sin sus papás. Y ellos se hacen una imagen de un papá que nunca existió. Y lo respetan y lo aman y lo quieren, pero nunca lo conocieron. Y qué ironía que el que tiene a su padre no lo respeta, ni le ama, ni le habla bien. Y es que mi mamá es bien metiche. Siempre anda diciéndome qué hacer. Dale gracias a Dios por una mamá así. Una mamá que no te deja en paz. Esa es la mejor mamá que tú necesitas. Dele, hermana. Usted, dele, hermano. Usted necesita estar ahí. No se desanime. Échale ganas. Y tu hijo agradece a esa mamá que le interesa tu vida lo suficiente para molestarte y fastidiarse. Gracias a Dios por nuestras madres. Estamos agradecidos con nuestros cónyuges. Gracias a Dios por nuestras esposas que ellas, muchas de ellas han sacrificado mucho para darnos a nuestros hijos. Y todavía mal agradecido el varón le ha dado hijos. Dios, su cuerpo está bien desgastado y todavía le quiere cargar encima. Ahí está recién nacido. No vamos a comer. No vas a hacer algo. Déjole, deja que descanse. Se ha agradecido. Dios nos ha dado siete hijas. Yo digo a mi esposa lo que tú necesites para la crianza de estas hijas. Yo solamente irá. Pongo la feria. Lo que tú quieras. Gracias a Dios por una esposa. Que está dispuesta a dejar su vida, su trabajo, su carrera por criar a sus hijas. Gracias a Dios por un hombre. Mi hermana le recuerdo porque él va a trabajar. Y algunos, miren, hasta dos trabajos tiene. Mi padre fue un hombre así. Se levantaba a las tres para ir a un trabajo. Terminaba su primer trabajo a las siete y media para irse a su segundo trabajo. Y regresaba a la casa hasta las seis, siete. Cansadísimo. Comía y se iba a dormir. Para sustentarnos y para darnos lo que necesitaba. Y me da pena decirle porque cuando yo era joven, yo veía a mi papá. A mí nada más me interesaba. ¿Y qué me vas a comprar? Mal agradecido. Joven, sea agradecido con tus padres. Si ya tienes un trabajito, empieza a aportar. Empieza a dar. Invita a tu mamá a comer. Mamá, yo te invito. ¿A dónde? Al McDonald's. No, no ve al McDonald's. Ve algo bueno. Ya te llevo a Olive Garden. Mira, Olive Garden, hijo. ¿Cómo me he visto? No importa, mamá. Vamos, tú vas a ir. Va a estar bueno. Invierte. Gasta en tus padres, hijo. Agradece a Dios. Agradece a Dios por los amigos cercanos. Esos amigos que están ahí en los tiempos más difíciles. Gracias a Dios por los amigos. Gracias a Dios por los mentores, las guías espirituales. Aquel que te enseñó, tu líder espiritual. Ya sea un pastor, un amigo en Cristo, el que te discipuló. El pastor que te enseñó las primeras cosas que usted aprendió. Quizás no soy yo. Quizás fue otra persona. La persona que le guió a Cristo a usted. Le predicó el Evangelio. Sea agradecido con ellos. Yo no sé. Quizás, compañero de trabajo que le ayudaron. Vecinos que están atentos a su vida. Sea agradecido. Escuche lo que voy a leer, Lenaz. Escuche atentamente. Usted es bendecido si tiene una Biblia. Una tercera parte del mundo no tiene acceso a una Biblia. Si usted se despertó con más salud que enfermedad, es más bendecido que aquellos que no van a sobrevivir esta semana. Si nunca ha estado en medio del peligro de la batalla, la soledad de la cárcel o la agonía de la tortura del hambre, usted está viviendo mejor que 500 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en su refrigerador, ropa sobre sus hombros, un techo sobre su cabeza y un lugar donde vivir, usted es más rico que 75% de la población del mundo. Si usted tiene dinero en el banco, en su billetera y algunas monedas en su casa, usted está entre 8% de las personas más ricas del mundo. Si usted puede mantener su cabeza en alto con una sonrisa y un corazón agradecido, usted posee una riqueza que muchos no tienen. Si usted oró ayer y hoy, se encuentra en la minoría que cree que hay un Dios que escucha y contesta la oración. Si usted cree que Jesucristo es el único salvador, usted se encuentra en un grupo muy pequeño en el mundo. Todo tiene que ver con la perspectiva. Es una cuestión de cómo usted ve la vida. Sea agradecido. Queden recién nacidas. ¡Hombre, cómo lloraba! Mi primer bebé tenía unos pulmones. Dije, ¿y esta? Me daba un coraje. Y un día fuimos a la iglesia. Había una dama que tenía pocas semanas yendo a la iglesia, estaba embarazada y en su parto murió su bebé. Yo dije, llora todo lo que quieras. Tengo una hija que sobrevivió al parto, que tiene salud. ¿Cómo cambia toda la perspectiva? Mi esposa fue a hacerse la prueba de embarazo, la tercera niña. ¡No, hombre! Estaban devastadas todas ellas. Bueno, las tenía dos nada más. Y dijo, no, quieren mi profesora quejarse. Yo no quiero una hermana. Yo no quiero una hermana. Yo quiero un hermano. Y le dije, está bien. Cuando nazca Neyom, la vamos a regalar. Acabo ni la quieres, ¿verdad? ¿Ah? Se limpió las lágrimas. ¿Cómo, cómo? ¿Qué vas a hacer con mi hermana? La voy a regalar. Acabo ni la quieres. Tú dijiste que no quieres hermana, quieres hermano. Entonces hay que regalarla. No, no, no es mi hermana. ¿No la quieres? Sí la quiero. ¿Sí la quieres? Sí, la regalamos. No, no, sí la quiero. Ok. Le voy a ser sincero también. Esta plática con ella. Acepté mi destino. Que yo iba a ser padre de puras mujeres. Gracias a Dios que nos ha dado hijos. Pero, ¿cómo cambia la perspectiva? Alguien dijo esto. Mire, se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que no tengo.